La habilidad con la que el cuchillo separa la piel de la carne y el cuero da un movimiento rápido y seguro La fuerza la determina el carneador Cada forma es distinta y depende del valor de cada persona nomás Morir y vivir como verticales o opuestas La muerte es una sola La diferencia entre una y otra muerte estriba en cómo se produce Las circunstancias de la muerte, de cada muerte Son las que mueven en nosotros los ocultos resortes de la compasión La tristeza, la ternura, el odio, el desprecio, la desconfianza o la ira Hay quienes mueren, la mayoría Porque el tiempo se ensaña con ellos y les devora la vida pacientemente La tristeza, la muerte y el cuero